Estamos aquí con el descifrado en la última campaña de este maravilloso juego llamado Marvel Fordez que tiene más de 10 años. Ya no mucho, la mayor contenido es de los usuarios, pero bueno, ya está. Tiene mérito, juega mucha gente, es de los más jugados de Steam hoy en día, de precio de los más jugados a este juego. Es como muy fiel. Es verdad, son juegos emblemáticos. Y al Counter-Strike que debe haber 10.000 personas jugando al 1.6 o más, igual 30.000 personas jugando. No lo sé cuánto, pero... Vamos a ver. ¿Qué quieres, la escopeta o la metralleta? No sé si tú lo tienes activado, pero hay un mod que te pone las texturas con mejor resolución y se nota mucho. O sea, como un remaster. Un remaster. Aquí hay un hacha. Vale. Me quedaré con el hacha de momento. He pillado una escopeta. Vale, botiquín. Y ya estamos. Aquí no hay más. Hay una pala, pero... Riverside Park. Picnic Ground. Vale, se pone que esto es área de picnic y de nadar. ¿A ti te parece que aquí se pueda nadar y botar un picnic? No es el mejor momento del año. Era con esto del virus. Sí. Bueno, mira como lo ametrallan. Ni le dispare, ¿sabes? Me da hasta pena. Son todos presidiarios. Les tengo con un skin. Que... O sea, llevan como ropa de típica de... Parece. Sí. Sí, estás sangrentado. Que flipas, eh. El suelo. Madre mía. Cuido con los coches al disparar. Por si da la alarma, digo. Es por aquí. ¡No! ¡Uf! Es especial, pero no es un tank, eh. Al menos. Es un charger. Pensabas que era un tank primero, eh. No, no, no pensaba, pero no, no. Pesa un charger. Mira, hay aquí cosas. Un cóctel, aquí, si te interesa. ¿Deja las cajas en el suelo? Sí, para poner munición explosiva, la que cogiste. Cambia el arma. He dejado el botiquín. No, quítalo. Coge eso. Pon lo que tienes puesto en la espalda. Ponlo en el suelo. O sea, el botiquín. Lo que debería ser el botiquín. Ah, vale. Esto. Y podemos coger munición incendiaria. Se ha notado, eh. Se ha notado que es incendiaria. Cuidado. ¡No! Le pego golpe en el aire. La verdad es que dispararle con esto. Le pegué el golpe en el aire cuando iba a saltar sobre mí. Eso mola. Tengo unos bichos ahí bugueados. Vale, avanzamos. Nos metemos aquí a ver si estamos... Hay munición. Vomitona. Otra pistola. Me voy a quedar el tema de esta máquina. La de arriba hay otro piso. No, porque yo me quedo en el cóctel por si acaso. Sí, yo también. Prefiero el cóctel que el otro. Hombre, el otro... Nah, pero... Creo que mejor. Para atraer, pero... ¿Esto qué es? Ah, vale. Más munición. Vale, voy para arriba, que me caí antes. Vamos a... No es muy larga esta campaña. La jugué antes a ver qué tal, pero... Cuidado con el coche. Algunos coches activan en el arma. Ahora sí que pasamos un poco de largo. Por ahí no es, ¿eh? Es por aquí. Es verdad, ¿eh? El Elm Natio en un juego... ¿Es una de esas series... Que íbamos a hacer en su momento? Y ahí se quedó, ¿eh? Perdón, te pego un tiro. Espera, que estoy cargando. Tengo esa mala suerte, ¿sabes? Vale. Ahí hay una witch. Apaga la linterna. Está aquí en medio. O sea... Espera. Pasamos corriendo, ¿eh? Corre. Tengo aquí... Zombies buggeados flotando en el aire. Ya lo verás en el vídeo. Vale, bueno. Bueno, al menos no ha sido... Ni tú ni yo. La máquina es normal. Me pongo a revivir. Me puse a revivir mientras me... Me pegaba. Bueno, vamos bien. Queda poco, creo. La escopeta es lo más roto aquí, está claro. Hombre, la corta distancia va bien. Lo malo es... La escopeta que no me gusta a mí... Es cuando vas a cargar, ¿sabes? Cuando tienes que cargar... Espera, que tengo un pelo en el ratón y no gira. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí. Ah, aquí un arma. Un MP5, ¿eh? No nos hemos curado ni una vez. ¿Cómo estás de vida? ¿Más 46 o menos? ¿O más? Más 52. Vale, pues me curo yo que tengo menos. Yo creo que si no era para curarte a ti. Vale, Francis me acaba de robar el botiquín. Pues nada. Bueno, avanzamos. Gran, gran, grande, Francis. Ese no me cura o no. Vale, aquí había que activar una mierda. No sé, porque cuando jugué yo esto no me pasaba. Que los zombies se aprendan a volar. Debe ser, porque no sé... Mira, mira, hacen cosas raras. No, no, no. Es una cosa rara que me pasó ahora. Porque cuando lo jugué antes... Y ahora van a venir sin parar. Pero hay que activar unos generadores. Ya, de verdad, ¿eh? No lo pensé, no lo pensé. Uf, espero que no me pille solo eso. Mate un boomer. Opa. Acabo de hacer una cosa muy arriesgada, ¿sabes? Como que vengo un hunter en uno de estos, estoy muertísimo. Vale, hay un generador, tío. Ah, te imaginas que nos parezcas aire en el centro, ¿sabes? A recargar. Ya aquí. Estás activando un generador. Sí. Va hacia vosotros una splitter, creo. No, hacia mí. Muerto. Apartad. Vale, ya está. Vale, o sea, que si no arreglamos los generadores, no van a parar de venir. Exacto, solo queda uno. Creo. Hiciste ahí uno, ¿no? Tú allí. Sí, hice uno. Vale, pues este es el tercero que hago yo ya. Entonces, con estos cuatro... Bueno. Están viniendo. Es que me están pegando. Ya está. Vale, te pego un tiro, joder. Pensé que eras un zombie. Ya estaba yo... Ya, pero yo te veo con otro skin. Aunque no parece zombie tampoco, que también te lo digo, ¿eh? Mira cómo coge la grúa del contenedor. Y ahora creo que... Ahí está, lo levanta. ¿Y para qué se supone que va a hacer eso? Para darnos camino. Para poder pasar la valla. Bueno, ya parece que se rara... ¡Eh, splitter! Cuidado. A ver. No, es... Lo han mandado a tomar por culo, ¿eh? Lo he visto volviendo por la valla. A ver, es Peter. Es él. ¿Qué vienen más? ¿Qué vienen? Ya, ¿eh? Pesaos, ¿eh? Venga, vamos. Vale, ya está. Ya cayó. Hostia, ¿qué ha habido uno aquí? Qué grande zombie. No me da tiempo ni a ver a los... A los jefes. Mira, aquí les tengo aquí bailando la samba a los zombies. Hostia. Vale, este sí que lo he visto. Vale, este es el tocho. Me cago en la hostia. Bueno, hostia, puta. Déjame andar, ¿no? Espera, no me deja cargar la arma. Pues dispara la revolver. Es que tengo a los zombies bailando, tío. ¿Qué cojones pasó esto? No sé, ¿qué flipas? Vale, murió el tank. Bueno. Lo visteis al final, ¿eh? Hubieras prefirido no hacerlo. Bueno. Se ha quedado buena tarde. Se ha quedado una buena tarde. Bueno, noche. Y un hacha. Pero bueno, el hacha. Yo me tomé unas pastillucas. Estaba un poco dolor de cabeza normal, tío. Es que tenía un pedróleo en la cabeza. Claro, es que el pedróleo... Durísimo. Y viene un grupo de zombies grande, ¿eh? Crucemos el bosque. Hombre. Es que los asesinos no somos. ¿A dónde viene? Mira, mira este Charger. El mini tank. Por lo menos tengo pollo. O sea, yo le tengo puesta la voz del héroe Jenkins. Que cuando muere... El héroe Jenkins, tío. Qué grande. Ahora existe uno que se llama Leroy COVID. Literalmente. En Warcraft. Pero... Sí. Ya verás cuando veas mi vídeo. Veas a los zombies como rebotar contra el suelo. Es que tiene que ser eso raro. Es que andan... Andan de lado, ¿sabes? Tiene una caguerza del 15. Vale, ¿y ahora? ¿Aquí ir a la casa? Me acabo de pillar una... ¿Qué? ¿Recoger a K-47? Esto sí que es otra cosa. Creo que es el fusil más potente. No el más preciso. No el más preciso. Creo que es el Scar. Pero es que... Luego le pones la mira a este y es la hostia. No veo nada. Sí, es por ahí. Se le habrá que subir, sí. O bajar por ahí. La metralla de esta. Un osito de peluche. ¿Eh? Un armario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, le pego un tiro a uno que está ahí volando. Es por aquí, sí. Me va a pillar a un smoker. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¡Golpea a Sawi! Ya está. Por aquí. Estoy jodísimo. Siete de vida. Pero... Hay que avanzar rápido. Porque es que si no nos comemos solas, ¿sabes? Y es aquí el final. Mira, el botiquín que ha estado tonto. Al final lo he hecho de menos. Ha estado tonto porque pensaba que el Francis no se le iba a coger, ¿sabes? Anda, mira. Ya hemos llegado al camping. Si se cierran a la puerta o todos estén dentro. No, cuando lo haremos manualmente. Es que Sawi mató mucho, te lo digo. Mató casi todos los infectores especiales. Tiene un aimbot. Sí. Asesino de Tans. ¿El francés? Francis. Gran Francis. Uy, el ASO, Uy. También. No lideramos ni un ranking, te lo digo. Estamos muy oxidados. Estamos oxidados, me comentan. Vale, yo creo que me quedo con este arma. Vale. No, ya pillé uno. Vale, pues voy a limpiar un poco la entrada. Nada, que esto se me quedó bugueado de forma extraña. Justo cuando voy a grabar y tengo... Los zombies pegan saltos en el aire. Como que rebotan contra el suelo y la... Ya se pasó y ve. Gracias, Kerry. ¿Será el creador del mapa o alguien? A la Scout. Creo que todas las armas de cuerpo a cuerpo menos la motosierra son iguales. La motosierra es mejor. Vale. Aquí, en la torre esa que podemos ver ahí. Ahí para poner miras a las armas. Está de puta madre eso. Perdón. Subamos ahí. Y sangriento, eh. Bueno, hay un mod para poner más sangre. Y lo tuve instalado un tiempo. Pero luego empezó a darme problemas con el mejorar los gráficos y lo quite. Claro. Por aquí. Aquí había miras. O las que... A ver, aquí hay otra ACA. Y miras no hay, vale. La otra vez que jugué había. O no lo... Sí, no las hay. Bueno, da igual. Tiramos con las ACA sin miras, a veces así. Ahora pues sí podemos tener... Que se nota la precisión, ¿no? Vamos ahora al faro. Hay que ir al faro a llamar a un barco. Un boomer, eh. Ya lo mataron, vale. Nice. ¿Por dónde se va? Por aquí. Por esta fara, me perdí, chaval. Ah, vale. Pues ahora... ¿No había que subir y tirarse? Vale, nada, nada. Por aquí, por aquí. Se me fue. Por aquí es, ¿no? De ahí es donde salimos, entonces... ¿Para por dónde salimos? ¿Por aquí o por aquí? Ahora me he perdido, tíramo. Creo que entramos por aquí, ¿no? Sí, vale, vale. Es por el otro lado. Hostia, tío. ¿Cómo me perdí, eh? Y eso que lo jugaba antes. Antes no me perdí y me pierdo ahora. Eh, eh. Vale. Pues será por acá, ¿no? Eh, aquí una... Hostia. No. Vino una oleada, ¿no? Tío, que no me he perdido la primera vez y me pierdo ahora. No, no hay que subir por ahí porque creo que la otra vez subí y luego fui por otro lado. Creo. Flipa, chaval. Flipa que grabo... Bueno, grabo. Juego primero el mapa para ver cómo es. No me pierdo y... Estamos grabando y me pierdo. A ver, tiene que ser fácil de pasar, en plan intuitivo. Sí, sí. No sé ahora cómo nos metimos esto. Es que aquí no hay nada, eh. Por aquí sé que no... Quizás en el... Yo no lo resumí a ver si hay alguna salida o algo. Vale. Ah, mira, que hay una escalera para salir. Por el mismo sitio, ¿no? Sí, se sale por aquí. Ah, vale. Y por eso igual otra vez... Vale. Soy un crack, chaval. Claro, si no se abre una planta, yo no se lo hago una escalera y listo. Claro, la otra es salir intuitivamente. Claro, sí, yo sé. Me ha hecho daño, pero... Sí, pero no. Orientativo tiene que ser. Estamos mierda. Menos marcar ahí más botis luego cuando llegamos, eh. Ah, hostia. En medio de la refriega vamos a tener que coger latas de gasolina y rellenar un bidón de un motor que vamos a encender. Con razón tienes ese mal presentimiento, yo te lo digo bien. Voy a encender esto, eh. Y hay que prepararse. Va a venir un barco. Estamos llamando para que venga a buscarnos un barco. Anda, hay un cuchillo. No lo había antes, ese arma. Han metido armas nuevas, eh. Aquí botis, eh. Aquí abajo y arriba creo que hay botis. Es mejor sobrevivir arriba, creo, eh. Eh. Mocker, Mocker. Dispara. Arriba, subamos arriba, es mejor. Porque les disparamos desde lejos y tienen que subir y escalar y... Y creo que hay botiquines, no lo sé si los habrá ahí antes. Ah, estáis abajo. Pues mira, voy a bajar para no estar solo. Porque es que con los especiales... Es que meterse en sitios cerrosos es peor. Porque te dispara la splitter, te... ¿Sabes? Por eso yo digo que es mejor arriba. Qué susto me dio la tía esta. Aquí uno, mira. Baja para vosotros. Joder, saco había colado a uno por aquí. Qué susto me dio. Bueno, porque no fallé a última hora. Bueno, porque eso todavía no está. Todavía no. ¿Y ahora tenemos que enfrentarnos a dos tanks o no? Al primero... Yo ya lo he despejado. Ya está el tank por ahí. Estará por ahí. Igual se atascoltan en algún sitio. ¡Míralo! ¡Hostia, no! Mira, cuidado. ¿Dónde está? Que no le veo. ¿Le oigo a dónde? ¡Eh, está aquí! ¡No! 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 Te va a dar. Eh, te acaban de dar un logro. ¿Sabes por qué sabía que era un Charger? Porque no me acuerdo cómo es el sonido original de los Charger en este juego. Porque hay golero y... Sabes lo que te digo, ¿no? Sí, Yankee. Mira, hay que coger latas. Coge esta. Voy a coger yo esas de allá. Hay que estar lejos. Voy a esperar. Que la buena de Topway me está mirando curando. Es que claro, o era meterme en el ácido o era ir a por este. Y... Vale. Ocho latas. Los potiquines. Ahí, el potiquine. Los... Los... Los tanques ahí, ¿no? Sí, hay que traerlo aquí. Yo voy a ir primero a los que están lejos. Antes de que nos pille una oleada, ¿sabes? Ahora que no hay muchos. Dos... Vienen aquí haciendo el Matrix, esquivando balas. Los zombies. Está muy bien. Vale. O sea que tienes a zombies que se creen el Neo de Matrix. Sí, sí. No, espera. Esto es lo más absurdo que... Es que me vais a obligar a dispararos, ¿eh? Me van a obligar a dispararles. Es que no soy un asesino, pero... Vale, los que están lejos ya... Ya cogí ya... Ahora están los que están por aquí, ya bueno. Vale, voy echando todavía, según pueda. A cuatro. Es que flipas. ¿Pero qué cojones les pasó aquí a los zombies, tío? Le tengo que disparar a Loki. Creo que... Dispare... No, pero es que está petado. Hay un Charger, ¿eh? Mira, voy a tirarlos ahí, ¿vale? Si estás por ahí, para que los... Voy a por otro. Me tengo echando el que... Sí, está aquí arriba. Suba por él y te lo tiro desde arriba. Splitter. Yo siempre dije splitter, ¿no? Tengo una costumbre de decirlo mal. Ah, baja para abajo. Bueno, lo voy a poner yo. Ya total, ya baje. Vale. Subamos arriba para sobrevivir. En serio, subamos arriba, que es mejor para aguantar la oleada. Es que... Porque tienen que escalar y tardan más los zombies, ¿sabes? Que salte. Ven, sube, escala, Hunter. Sí. Y saltar, que flipas, ¿no? Mirale, ¿ves? Es más vulnerable así. Así viene. Ahora hay que esperar que vengan los zombies y... ¿Qué zombies? Saló un tank, o es cosa mía. Saló un tank, ¿verdad? Vale, sígueme. Sígueme, vamos a la playa. Vamos al barco. Ven, ven, ven. Sube, ven, ven, ven. Ven conmigo. Te iba a llamar por... ¿Sabes cómo te iba a llamar, Ernesto? ¿Qué le ha pasado hoy, tío, eh? ¡Viene otro tank! ¡Es que hay que bajar! ¡Corre! ¡Corre como un cabrón, tío! ¡A la playa! Yo estoy corriendo a la playa porque voy a morir. Si no... Hay que matar a los dos tanks, pero... ¿Qué cojones? Me está dando lagazos esto, tío. No sé qué me pasa hoy. ¿Y el otro? Vale, pues vamos, vamos, vamos. Hay que marchar porque van a venir sin parar zumbies y tanks. Vale, mal que no hemos pasado, eh. Ven. ¿Tienes alguna bomba casera? Vale. Pues había allí. Ahora ya nada, no vuelvas, eh. Vale, corre. Sí, hay que ir al barco. Aquí está. ¡Vamos! Cubro. Vienen más tanks. Bueno, nosotros escapamos, estos no. Venga, va. François. ¡Mira la roca! Se cabreó. No sabe nadar. Míralo, míralo, míralo ahí, en la roca. ¡Guau! Los perientes se han escapado. Los perientes se han escapado. O sea, todos. Como el mismo, como el mismo, como el mismo, como el mismo. Duró más que cuando lo jugué. Fue culpa mía igual ese sitio que no sabía dónde estaba. O sea, en plan, que no sabía, que... Pensé que era por otro sitio. 26 minutos de campaña. Yo sé la bomba aquí al final. Mira, mataste dos con el hacha. Si eres asesino de boomers, eh. Hostia, el Francis es con los jokies, chaval. He matado dos, mira. Sí, no mataste tan, pero lo cambias con la witch. ¿Cuántos infectados? Eh, más para todos menos que los bots, eh. Estamos oxidaos, estamos oxidaos. Sí. Incidentes de fuego amigos nosotros. Bueno, yo hice cinco. Ah, no, espera, no. No, esos son proteger. ¿Qué menos he protegido? Se lo ha tenido a 737. Durante la realización de esta película. Bueno, se lo tenía merecido, eh. Así que nada. Sí, porque teníamos que escapar, que si no, hubiéramos seguido más. Aquí lo dejamos, creo. La última campaña de este juego. Lo gracioso es que ese mapa, luego lo jugamos sin grabar y lo pasamos como si nada. No entiendo. Sí, pues ese mapa era, se supone que era una mezcla entre Silent Hill, pero teniendo cosas de la saga de Fiat. Claro, como ya sabemos un poco cómo iba la cosa, lo de los talismanes, pues se nota. No, y algo fue ridículo al final. Ya, era... Es que la otra vez fuimos con muy poco. Sí, pero bueno, dentro cabe, aquí tenemos una cosilla distinta. Así que nada, espero que os haya gustado y estará el año que viene. Conociéndome seguramente. Pero saca una captura en vez de quitar de grabar. Sí, yo también lo he hecho. No, no se quita de grabar. ¿Qué cojones? Bueno, pues lo quito a mano. Tú flipas. ¿Qué? ¿Te quitas de grabar? ¿O te quito yo? No se quita, tío. Se me ha quedado esto... Tú, tú, tú. Gracias.